Las metanfetaminas que se siguen sintetizando a gran escala en Jalisco ya no tienen como destinatarios únicos a los consumidores locales y estadounidenses. Ahora esta producción se está enviando también hasta la región Asia-Pacífico y en concreto a China. Justo ahora que se le recomienda a México diversificar su mercado de exportaciones y mirar a China para aminorar su dependencia con Estados Unidos, hay indicios claros de que organizaciones delictivas como el cártel Jalisco Nueva Generación hace tiempo que llevaron a la práctica esa idea. La conexión específica que se ha establecido entre las metanfetaminas de Jalisco bajo el dominio de ese cártel con el mercado chino fue identificada desde abril de 2016 por la Universidad Nacional Australiana. Por esas mismas fechas, pero a un océano de distancia, la PGR difundía precisamente el desmantelamiento de uno de los más grandes laboratorios de metanfetaminas en Zapopan, atribuido a ese cártel. Lo que hay detrás de estos laboratorios que continúan hallándose por decenas en Jalisco, según esa universidad, es algo muy similar a una cadena productiva integrada entre México y China, como las que hoy fabrican los autos con componentes de múltiples países. Es decir, que los grupos delictivos mexicanos y chinos han logrado estructurar un proceso único de producción de metanfetaminas. Según el informe, cárteles mexicanos de la droga y las redes oscuras, una amenaza emergente para la seguridad nacional de Australia. Ahí se señala que los cárteles mexicanos obtienen los precursores de grupos delictivos chinos para, una vez producida la droga en México, retornarla a China para su consumo, principalmente desde Jalisco. El apetito de China por las metanfetaminas en tableta y cristal se ha vuelto voraz. Ese país concentra la mitad de los decomisos anuales de toda la región hacia Pacífico. Durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, en que el cártel Jalisco se ha apuntalado en el estado, como en buena parte del país, el ejército ha desmantelado 46 laboratorios, todos de metanfetaminas. La producción de la droga en Jalisco se ha concentrado en las regiones sureñas, mismas donde se reconoce la mayor presencia de ese grupo, con 33 laboratorios. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.